Y este año vamos a conmemorar el quinto aniversario de la partida de nuestro amigo y maestro Pedro Lemebel. Es una tradición ya estar acá en el MESCAFE de las Artes con La Ciudad Sin Tí. Estamos muy contentos de ser parte del trabajo de Pedro. Creemos también que es muy importante mostrar esta obra hoy en este contexto de estallido social porque creemos que Lemebel está más vigente que nunca. La obra toca tantos temas que están tan fuertes ahora. El tema del femicidio, la paridad de género, la discriminación de las minorías, de las disidencias. Entonces estamos muy contentos de ser parte otra vez de las letras de Pedro y entregárselo a las futuras generaciones. Los invitamos a todas y a todos este 22 de enero al Teatro Nescafé de las Artes, La Ciudad Sin Tí de Pedro Lemebel. ¡Gracias!